En un momento tenemos comunicación con la jueza Nancy Juárez Salas, que es la titular del juzgado 19º de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos. La jueza Nancy Juárez Salas atrae la atención nacional al haber exigido a la presidenta de la república retirar del diario oficial de la federación la publicación de la reforma al poder judicial ordenada por el entonces presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de septiembre y la jueza le otorgó a la presidenta Sheinbaum un plazo de 24 horas para cumplir esta orden judicial advirtiendo, ojo, que de no acatarla se daría vista al ministerio público por desacato un delito que podría acarrear hasta siete años de prisión. Permítame saludar a la jueza Nancy Juárez Salas para conversar con ella sobre este asunto. Jueza, gracias Nancy por tomar la llamada. Buenas noches. Buenas noches, Pepe, a tus órdenes. Muchas gracias. ¿En qué delito incurre la presidenta de la república al desacatar esta orden judicial, que es una suspensión definitiva? Bueno, mira, la ley de amparo establece que el delito que corresponde por un desacato es el delito de desacato a una autoridad, a una resolución de una autoridad judicial. Este delito tiene una penalidad de tres a nueve años de prisión. También se establece multa, así como la inhabilitación para ejercer el servicio público en un periodo igual al que te mencioné. Ahora bien, hoy en el periódico El Universal, la coordinadora de la consejera, la consejera jurídica de la presidencia, ha publicado, Ernestina Godoy, ha publicado una columna en donde dice que en un acto más de grosera extralimitación aunado a la asombrosa atribución de facultades ilegales con el fin de invadir el ámbito y la independencia de uno de los tres poderes de la Unión, la jueza titular del juzgado decimonoveno. O sea, tú tomas una decisión sin antecedentes y pretendes paralizar la promulgación y publicación de una reforma constitucional aprobada por la mayoría calificada del Congreso de la Unión. Dice que esto es una usurpación de atribuciones que son atribuciones que la Constitución le otorga a otros poderes. Y en fin, dice que todo esto es una irregularidad y que tú tienes un interés personal en este asunto. En fin, está en contra, que esto es francamente cómico si no se tratara de un asunto de la mayor importancia dado el conflicto de interés y carencia de lealtad institucional en la que han estado incurriendo los integrantes del Poder Judicial desde la aprobación de la reforma comentada. Me gustaría tu comentario, Nancy. Sí, claro, Pepe. Mira, soy respetuosa de las manifestaciones que hace la consejera jurídica. Sin embargo, sí quiero precisar que es completamente falso lo que menciona respecto a que no tengo la atribución para conocer de este tipo de asuntos. Te voy a explicar muy rápido. En México existen tres poderes federales. Cada uno tiene facultades diferentes. El Poder Judicial, entre otras muchas, tiene la facultad de conocer y resolver los juicios de amparo contra actos de cualquier autoridad que viole los derechos humanos. Estas facultades están claramente precisadas en los artículos 103 y 107 constitucional. Además, el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo que mencionan y que dicen con base en este es improcedente el amparo, pues es errónea su apreciación porque creo que no les ha quedado claro cuál es el acto reclamado en este asunto. En este asunto de amparo no reclamaron las quejosas las reformas o adiciones a la Constitución, que es procedencia que menciona el artículo 61, sino los actos previos a esa reforma, los actos intralegislativos. Las quejosas dentro de su demanda de amparo pues argumentan que no se llevaron a efecto ese procedimiento conforme lo establecen las leyes aplicables. Y bueno, pues en ese sentido es claro que tengo la facultad, como cualquier otro juez federal, de conocer de estas demandas y de conceder una suspensión. ¿Por qué? Porque así me lo solicitó la parte quejosa. Solicitó la suspensión para que se abstuviera el presidente y el titular del diario oficial de hacer la publicación el 15 de septiembre no lo cumplió a pesar de que estaban previamente notificadas y bueno, pues se dictó posteriormente una suspensión definitiva en donde se reiteró esa concesión, pero como ya se había publicado, se le otorgó a esa suspensión efectos restitutorios. Y esos efectos restitutorios es bajar la publicación del diario oficial, lo cual autoriza el artículo 147 de la ley de amparo. Este artículo hace énfasis a esos efectos con carácter restitutorio. De ahí que sus argumentos respecto a la improcedencia o falta de facultad para conocer tanto del amparo como de la suspensión por parte de los jueces federales es incorrecto. Ahora, Nancy Juárez Salas, jueza, dijo la presidenta de la República una vez que diste a conocer esta sentencia, la suspensión definitiva, dice, no la voy a cumplir, no la voy a acatar, porque la jueza no tiene atribución, porque una jueza no está por encima del pueblo de México, porque únicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo, porque es el poder legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente López Obrador, la publicación del diario oficial de la federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación número uno y número dos, vamos a hacer una denuncia contra esta jueza ante el Consejo de la Judicatura. ¿Qué te parece? Bueno, mira, la facultad que me confiere la constitución está plenamente descrita en los artículos que te mencioné, de ahí que me encuentro actuando dentro del marco legal y constitucional. Ahora, ella refiere que el legislativo es quien ordena al Ejecutivo la publicación. Aquí lo que te puedo decir es que así como es facultad del poder legislativo ordenar al presidente la publicación de una norma en el diario oficial, cuando concluye ese procedimiento, también es facultad del Poder Judicial suspender los actos arbitrarios de las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Cualquier autoridad, Pepe. ¿Qué actos? Obviamente los que violan los derechos humanos, tal como lo establece de manera expresa la Ley de Amparo y la Constitución. ¿Esta reforma está violando los derechos humanos, los derechos laborales? Esta reforma, bueno, mejor dicho, el procedimiento previo a la reforma está violando derechos humanos de las quejosas en razón de que la reforma tiene como finalidad la vulneración de la independencia judicial. En este aspecto, bueno, pues, todos los mexicanos tendríamos un efecto negativo si es que la independencia judicial se socava. ¿Por qué? Porque los jueces ya no tendrían esa libertad para decidir sin presiones alguna desde el partido oficialista, sino que tendrían que someterse a la voluntad y a los intereses de, pues, quien los postule o quien ejerza el poder podría ser el ejecutivo mismo o el legislativo a través de cualquiera de sus cámaras. ¿Quién fue el demandante o la demandante o los demandantes? Fueron dos quejosas, no te podría dar sus nombres porque obviamente así lo solicitaron ellas en el amparo, pero cualquier persona que solicite el amparo y en este caso ellas que son las promoventes se ven vulneradas en sus derechos humanos a una justicia independiente. A ver, te voy a preguntar lo siguiente, te voy a comentar lo siguiente, el senador Saúl Monreal de Morena pide juicio político contra ti por desestimar la voluntad popular y actuar en perjuicio de la justicia. Dije Saúl Monreal, no Ricardo Monreal, Saúl Monreal y Ricardo Monreal está acusando que estás favoreciendo un enfrentamiento entre la corte y la 4T. Es más, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, calificó como una majadería política e intelectual y sin ningún rigor jurídico la resolución tuya, la de la jueza Nancy Juárez Salas. Bueno, mira, ellos tienen como expeditas sus derechos, ¿verdad? Para hacer las manifestaciones que consideren, pero esas inconformidades, las autoridades responsables las tuvieron que hacer valer dentro del juicio de amparo para que un tribunal colegiado en su caso revisara mi actuación y determinara si la tenía que revocar o bien tenía que confirmar. Sin embargo, te hago mención, Pepe, en este juicio de amparo ninguna de las resoluciones fue recurrida o impugnada a través de los recursos legales por las autoridades responsables y siendo así esas resoluciones entonces están consentidas por las partes. Correcto. Jueza, pues viene la broca contra ti en grande, te están echando todo el aparato del Estado. Según hemos leído hace momentos en el periódico Milenio, fuentes del poder judicial ordenaron que te suspendieran tras denuncias en tu contra de 12 servidores públicos. Esto fue en abril de 2021 y en marzo de 2023 que la suspensión fuera revocada y volverías a tu puesto. Este castigo fue el resultado de tres investigaciones que te atribuyó conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral, no respetar el derecho a la inmovilidad y la movilidad de los trabajadores adscritos a tu órgano jurisdiccional. En la segunda investigación a la jueza se le imputó falta de profesionalismo y en la tercera se le acusó de la misma falta además de abusos de funciones y acoso laboral. ¿Qué responderías? Mira, yo en este punto te puedo decir claramente, Pepe, que no he sido hasta el día de hoy sancionada por ninguna de esas conductas y te quiero aclarar que no sé si recuerden tú y tu auditorio que durante la gestión del ministro Salívar fueron presionados muchos jueces y magistrados de diversa manera. Entre ellos fui yo pues ahora sí que presionada tanto por los servidores públicos como por el ministro y lograron una suspensión para evitar que yo denunciara actos de corrupción precisamente de esos servidores públicos que me denunciaron. Yo obviamente tuve que recurrir a otras autoridades porque yo no iba a ser parte de esa red de corrupción que se ventilaba en ese órgano jurisdiccional y te voy a decir he sentido y he vivido cuando todo el aparato del Estado y el tráfico de influencias es utilizado en tu contra. Sé que ahorita el poder concentrado lo puede hacer sin embargo estoy tranquila porque mi actuación está llevada a cabo dentro del marco legal y constitucional. así que bueno pues desgraciadamente los jueces nos enfrentamos muchas veces a estas situaciones y pues son presiones que realizan cualquiera de las partes para obtener lo que quieren. Sin embargo pues la función del juez es apartarse de todas esas amenazas o todos esas pues señalamientos y resolver en un despacho con únicamente teniendo la vista las pruebas de un expediente y conforme a derecho. Te agradezco mucho jueza te agradezco muchísimo el haber tenido la oportunidad de conocer tu punto de vista. Muchas gracias a ti Pepe por darme la oportunidad. Al contrario gracias a ti hasta pronto la jueza Nancy Juárez Salas titular del juzgado décimo noveno de distrito en el estado de Veracruz con residencia en Coatzacoalcos justamente allá en el puerto de Coatzacoalcos al sur del estado de Veracruz. Así es.